¡Diálogo abierto! El tema de la avenida Uruguay, el hundimiento de la avenida Uruguay. ¿Qué es lo primero que debe tener el ingeniero para poder realizar proyectos, tanto como la avenida Uruguay como otros proyectos? Bueno, eso tiene que ser una serie de estudios. La primordial. Bien sea si es de vialidad o si es de una estructura como tal de vivienda. Lo primero que tiene que el colega es revisar lo que es la parte de dónde están las áreas de susceptibilidad, los movimientos por falla. Es la que tenemos nosotros acá. Aquí les quiero mostrar un proyecto de ordenanza para edificaciones sismorresistentes que hizo un grupo de ingenieros basados en lo que es el ordenamiento urbanístico, el plan de desarrollo urbano local de acá del abastecimiento y donde tuvo participación FUNBICI, la presidenta de FUNBICI, el ingeniero Eduardo Cholep, que ha sido un artífice en esto en conjunto con la Cámara de la Construcción de acá del Estado Lara, del decanato, la UCLA, la Universidad Centro Occidental de Sándor de Granada a través del decanato de ingeniería civil y el centro de ingenieros del Estado Lara. Nosotros hicimos esta ordenanza, también participaron los técnicos de las alcaldías del área metropolitana de Barquisimeto, Caudare Barquisimeto. Y acá se refleja lo que es el área de incidencia de mayor movimiento, o sea, más susceptible a los movimientos que están en rojo. Aquí lo dice la leyenda. La leyenda dice que el verde es muy bajo. Si ustedes se ven, esta es la ladera sur. Por acá pasa el río Turbio. En esta parte aquí abajo. Y aquí está la parte de la ladera sur. Estamos al norte, allá está el norte. Y fíjense cómo el verde, el que menos movimientos tiene, luego viene el amarillo. Y el más alto es el rojo, que es el que aparece acá. Y aquí está la ladera sur. Desde la zona, desde el distribuidor El Garabatal hasta Santa Rosa. Inclusive pasando por la avenida Lara en la prolongación ya para llegar al distribuidor de Santa Rosa. Entonces, esta es la información que debe tener un ingeniero calculista. E igualmente, nosotros estamos presentando este proyecto y aquí están, en este anexo de ordenanza, el plano de microzonificación sísmica. De las nueve zonas que tenemos, aquí se establecen cuáles de ellas son las preestablecidas para los cálculos estructurales. ¿No se tomó entonces en consideración estos cálculos, ingeniero, para realizar lo que es la avenida Uruguay? ¿Usted me corrige? ¿El experto es usted? Yo creo que fue falta de información en ese entonces de los proyectistas en la avenida. En cuanto a tener ese diseño, no es que los muros de tierra armada no sirvan, no. Sino que estaba en la parte de la ladera sur, un área donde nosotros recibimos lo que llamamos en criollo el coletazo. Cuando hay un sismo, cuyo epicentro puede ser en el estado Zulia o en el estado Mérida, que es donde está la falla de Bocono Origen, y ese epicentro viene por la ramificación que la tenemos ahí y envía ese coletazo a esa área de la zona. Y eso, a mi juicio, es lo que ha estado fracturando esas tuberías que están ahí en la estructura de pavimento que conforma la avenida Uruguay. Vamos a interactuar con audiencia. En este momento le dice, ¿qué opina el ingeniero del distribuidor de la ribereña en Cabudare? ¿Cuál de tanto? ¿El nuevo que se están haciendo? Bueno, ese es un muro de tierra armada. ¿Cómo es esa estructura, ingeniero? No, bueno, es una estructura que está igualmente calculada, o sea, ahí no tiene ningún servicio. Lo que tiene es el servicio de energía, porque están las torres de transmisión. Ahí tiene el respeto de lo que es el Gálibur, que es la altura que establece desde la rasante de la vía hasta el primer nivel del puente para garantizar el tránsito del transporte pesado. Y los radios de giro, o sea, una obra que está proyectada, está el ingeniero proyectista, los ingenieros calculistas. O sea, no le veo que haya alguna falla, por decirle a simple vista. Bien, vamos a volver con el tema de la avenida Uruguay, porque tengo acá una información y vamos a interactuar usted y yo para poder debatir este tema. Dice, específicamente el jueves 9 de julio, varios ingenieros, entre ellos el presidente encargado de Hidrolara, Pedro Sánchez, expusieron en el Consejo Legislativo de Lara sobre las reparaciones a las que ha sido sometida esta importante avenida. Sin embargo, Triana estima que no se profundizó sobre el problema de la falta de canalización de las aguas. Dice, en la intervención del Consejo Legislativo se habló del agua, pero no se puede hablar del agua en términos generales, porque resulta un tema muy amplio. El agua tiene muchas formas. Cuando llueve, ésta cae sobre la tierra y se infiltra a una velocidad distinta a la que va sobre la superficie asfaltada. Pero sí va sobre el asfalto que se desliza. El experto en obras hidráulicas considera que no se ha encontrado la carta de navegación que permita solventar el problema a fondo del Uruguay y argumenta que las obras que se han ejecutado últimamente han estado destinadas a fortalecer la base del asfalto, pero no han canalizado todas las aguas. Ante esta intervención jueves 9 de julio, ¿qué opina al respecto? Bueno, fíjese lo que está comentando el ingeniero Treana, experto en la materia. Ahorita, la Comisión de Infraestructura y todos los ingenieros que trabajaron en lo que fue la información que nos requirieron cuando fuimos llamados a la gobernación, por parte de la gobernación, y que fue presentada al Consejo Legislativo para ubicar los recursos a través del Consejo Local de Planificación de Políticas Públicas, el Colegio de Ingenieros Lara se pronunció. Ahí se hicieron estudios, ahí trabajó el ingeniero Jovito Méndez, el ingeniero Luis Andrade, y el ingeniero Denis Abon, el ingeniero Wilmer Barreto, que son profesores, los cuatro del Decanato de Ingeniería Civil, y son uno especialista en estructura, otro especialista en geotecnia y dos en hidráulica. El ingeniero Méndez y el ingeniero Barreto hicieron una modelación a través de ecuaciones matemáticas y determinaron que esa escorrentía superficial que llega, que percola y que carga las nacientes de agua que normalmente están en esa área de la Uruguay, no son los causantes o no fueron las causantes de esa problemática. O sea, no fue en ningún momento la causante de este hundimiento. De este hundimiento. Vuelvo y repito, o sea, es mi opinión y lo compartí ahí en las reuniones que tuvimos. La ladera sur es la más susceptible que tiene la meseta de barquisimeto a los movimientos telúricos. O sea, si nosotros en una estructura de pavimento donde tenemos un muro de tierra armada, tenemos colocadas tuberías, tengan la plena seguridad de que esas se van a fracturar en cualquier parte y van a ocasionar las filtraciones y la percolación de ella misma va a lavar los finos de la estructura, como lo dije anteriormente. Eso va a crear espacio vacío y ese hundimiento. Y a las pruebas me remito, usted ve en el hundimiento es completamente vertical. Ese diferencial de altura es completamente vertical. ¿Por qué? Porque la estructura busca acomodarse, las partículas buscan reacomodarse por la captación de las cargas equivalentes del transporte que circula por ahí. Por ahora entonces... Una recomendación de la que nosotros dimos en su momento fue cerrar la avenida mientras se establecían los trabajos de buscar los recursos y también de buscar la forma de impermeabilizar esa parte porque hay una apertura. Por ejemplo, ahorita está abierta la parte ese diferencial, fracturó la carpeta de rodamiento y por ahí puede percolar el agua. Bien, vamos a irnos con mensaje de texto, vamos a interactuar con la audiencia. Ingeniero, le dicen, señor Salcedo, el señor Salcedo nos escribe, dice que en el distribuidor también hay problemas de drenaje. Cada vez que llueve la tubería es insuficiente y se inunda la vía desde Puente Macuto al distribuidor. Desde Puente Macuto... Ah, ok, abajo en el distribuidor... Bueno, de verdad no sé en qué parte hay ahí y yo tengo entendido que están varias rejillas captadoras y lo que nosotros llamamos ventanas, que son las mal llamadas bocas de sapo, en algunas partes, pero de verdad no sé lo que... El problema de barquecimiento, ingeniero, ¿es de drenaje? De barquecimiento y de todas las ciudades del país. De todas las ciudades del país. Claro. Poca captación ante el volumen, porque cada día estamos urbanizando. Nos estamos urbanizando más... Pero se nos está olvidando... Exactamente. Porque anteriormente eso lo manejaba, yo no sé si en algunas veces es bueno que se maneje por el gobierno nacional y otras veces... Por el gobierno regional. Sí, por el gobierno regional o municipal. Cuando anteriormente uno calculaba, diseñaba o iba a sacar un permiso para una urbanización, o sea, debía tener, porque todavía son las normas INO que se trabajan en cuanto a lo que es la captación de la escorrentía superficial, producto de las aguas de lluvia. Ese era el ente que manejaba y discrepaba sobre esa materia y otorgaba los permisos. Ahorita, después que eso se municipalizó, pues se ha perdido un poco. Nosotros en algún momento tenemos nuestra área que era del entorno y teníamos un terreno baldío. Cuando había la escorrentía, las lluvias, llegaba al terreno y eso percolaba. Una vez que eso fue urbanizado, ya eso pasó a ser una área tributaria en cuanto a caudal de aguas de lluvia a la zona. Si no le hacemos el debido diseño y proyecto de la captación de estas aguas, pues entonces vamos a tener más volumen de agua en nuestras avenidas. ¿Cuál es la solución para poder hacer entonces drenaje, ingeniero? No, la solución es que debe monitorear la municipalidad al momento de otorgar los permisos de construcción de nuevos urbanismos que cumplan con todos los establecidos en lo que son drenajes. ¿Qué cumple hoy en día, ingeniero? En algunas partes sí, en otras partes no. Vamos a hacer una pausa, amigos. Hoy estamos conversando con el ingeniero Julio Gutiérrez. Él es vicepresidente del Colegio de Ingenieros del Estado Lara. Para sus preguntas, envíenla al 0412 851 245. Ya regresamos. Diálogo Abierto